Hoy quiero mostrarte cómo alcanzar el control de tus finanzas personales. Esto va a tomar tiempo, no será rápido. Si estás buscando una solución rápida para hacerte rico, este no es el lugar. ¿Cómo llegas al control de tus finanzas? Piensa en subir una escalera. Cada peldaño tiene su propósito y no debes saltarte pasos. Si lo haces, corres el riesgo de caer. Como si acabaras colgando con una pierna rota, mientras tu vecino se ríe. Debes estar dispuesto a bajar, estabilizar la escalera y volver a intentarlo, paso a paso. En nuestro proceso llamamos a estos pasos, pasos de bebé. No puedes avanzar al cuarto paso sin haber completado el primero. Hay un proceso aquí y tiene una razón. Tienes que construir una base sólida antes de seguir avanzando. El primer paso es crear un fondo de emergencia inicial de 1.000 dólares. Reúne ese dinero lo más rápido que puedas. Este es el paso más fácil, pero también el más difícil, porque es en este punto donde decides si realmente vas a cambiar tu vida y seguir este proceso. Es el momento en que decides si estás listo para tomarte en serio. A las personas no nos gusta cambiar. Seguimos haciendo lo mismo durante años. Incluso si lo odiamos, simplemente porque no nos gusta el cambio. Pero si quieres tener éxito, debes aceptar el cambio. La única constante en la vida es el cambio. Empieza con 1.000 dólares en el banco y luego aprende a ahorrar dinero. Todos hablan de ahorrar, pero pocos lo hacen de verdad. Vivimos en el país más rico del mundo, pero el dinero se nos escapa cada mes. Ahorrar debe ser un proceso filosófico, espiritual, emocional y matemático. Después de 20 años de hacer presupuestos, sé lo que es estar en quiebra. No es fácil, pero tampoco lo es estar en quiebra. Comienza con tu fondo de emergencia, porque el 78% de los estadounidenses enfrentará una crisis financiera importante en algún momento de los próximos 10 años. Es mejor estar preparado, porque esa emergencia está buscando un lugar donde ocurrir. Crea tu fondo de emergencia inicial y manténlo accesible, pero no demasiado fácil de usar. Personalmente, conozco a una señora que enmarcó sus 1.000 dólares en un marco de fotos con una nota que decía «En caso de emergencia, rompe el vidrio». Las finanzas personales son 80% comportamiento y sólo 20% conocimiento. Tienes que cambiar tus hábitos para obtener resultados diferentes. No puedes seguir haciendo lo mismo una y otra vez y esperar un resultado diferente. El segundo paso, una vez que tengas tu fondo de emergencia, es comenzar a pagar tus deudas. Hoy te mostraré cómo usar el método de la bola de nieve para salir de deudas. Empieza enumerando tus deudas de menor a mayor. Paga el mínimo en todas, excepto en la más pequeña, y atácala con todo lo que tengas. Una vez pagada, toma ese dinero y cualquier extra de tu presupuesto y ataca la siguiente. Sigue acumulando nieve hasta que llegues a la deuda más grande. Generalmente, esto será un préstamo estudiantil o de automóvil. Cuando estás pagando entre 1.500 y 2.000 dólares al mes en una deuda de 10.000 dólares, esta desaparece rápido. Matemáticamente, sería más lógico pagar primero la deuda con la tasa de interés más alta. Pero esto no se trata sólo de matemáticas, sino de cambiar tu conducta. Cuando haces una dieta, perder peso la primera semana te motiva a seguir. Lo mismo sucede con las deudas. Eliminarlas una a una genera creencia, fe e intensidad. Llegará un punto en el que dirás, estoy harto. Y ahí es cuando cambia tu vida. No puedes deambular en deuda y esperar salir de ella. Necesitas ese momento de decisión, donde digas, esto se acaba. Al completar este paso, habrás perseguido tus deudas con tanta intensidad que no tendrás más pagos, excepto el de tu casa. Ahí es cuando pasamos al siguiente paso. Construir un fondo de emergencia completamente financiado que cubra entre 3 y 6 meses de gastos. Estos fondos deben ser líquidos, en una cuenta de mercado monetario con privilegios de emisión de cheques. No te preocupes si no ganan mucho interés. La finalidad es que sean fácilmente accesibles. Este fondo de emergencia no es una inversión. Es un seguro para proteger tus inversiones. Si usas tu 401k porque no tienes un fondo de emergencia, perderás la mitad en multas e impuestos. Por eso es fundamental tenerlo. He estado ahí. No tenía un fondo de emergencia cuando era millonario en bienes raíces. Y esa falta de liquidez me trajo muchos problemas. Un fondo de emergencia pone un amortiguador entre tú y la ley de Murphy. Si algo puede salir mal, lo hará. Y sin ese fondo, Murphy se mudará a tu casa con sus primos. Arruinado, desesperado y tonto. Y tu vida se convertirá en una canción triste. No pongas tu fondo de emergencia en un certificado de depósito que te cobre penalidades si lo retiras antes. En su lugar, colócalo en una cuenta de mercado monetario donde puedas acceder fácilmente. Algunos pueden pensar que tener un fondo de emergencia es aburrido o poco sofisticado, pero es crucial para tu plan financiero. De hecho, este fondo es una inversión en tu vida y en tu matrimonio. Cuando tienes ese fondo, tu pareja se sentirá más segura, relajada y te verá de otra manera. Esto puede revolucionar tu matrimonio, porque ese fondo de emergencia convierte una crisis en un simple inconveniente. Si tu transmisión se rompe y cuesta 2.700 dólares arreglarla, con un fondo de emergencia dirás ¡Qué fastidio! Pero si no lo tienes, sentirás que el mundo se viene abajo. Usando el método de la bola de nieve de la deuda, enumera tus deudas de menor a mayor y paga el mínimo en todas ellas excepto la más pequeña, a la cual deberás atacar con venganza. Una vez que esa deuda esté saldada, toma ese pago y cualquier dinero extra que puedas sacar de tu presupuesto y ataca la siguiente. Continúa acumulando pagos y esfuerzo hasta llegar a la deuda más grande, excepto la casa, que típicamente es un préstamo estudiantil o un pago de automóvil. Cuando pagas entre 1.500 a 2.000 dólares al mes en una deuda de 10.000 dólares, ésta desaparece rápidamente. Matemáticamente sería apropiado pagar primero la deuda con la tasa de interés más alta, pero esto trata más sobre modificar el comportamiento que sobre matemáticas. Al igual que cuando haces dieta, necesitas ver resultados al principio para mantenerte motivado. Eliminar deudas una por una construye fe, creencia e intensidad. Tienes que llegar a un punto en el que digas «Ya estoy harto de esto». Y es en ese momento cuando tu vida empieza a cambiar. No puedes andar despreocupado con deudas, pero tampoco puedes salir de ellas sin determinación. Ese momento de cansancio es el que cambia todo. Estás trabajando duro y no tienes nada que mostrar excepto una libreta de pagos vacía. Pero te prometo que, si sigues este proceso, llegarás a estar libre de deudas. Una vez que no tengas ningún otro pago excepto el de la casa, estarás en un nuevo nivel. El próximo paso es continuar con la intensidad, enfocándote en construir un fondo de emergencia completamente financiado, que cubra de tres a seis meses de gastos de emergencia. Estos fondos deben ser de fácil acceso, y la mejor opción es colocarlos en una cuenta de mercado monetario con una compañía de fondos mutuos. No generará mucho interés, pero ese no es el objetivo. Lo importante es tener de tres a seis meses de gastos disponibles, porque la vida siempre puede presentar imprevistos. No es una inversión, es un seguro. Un fondo de emergencia pone un amortiguador entre tú y la ley de Murphy. Si algo puede salir mal, lo hará. Sin un fondo de emergencia, Murphy se mudará a tu casa con sus primos. El arruinado, el desesperado y el estúpido, convirtiendo tu vida en una canción de country. Así que, no pongas tu fondo de emergencia en un certificado de depósito que penalice el acceso temprano. En su lugar, manténlo en una cuenta de mercado monetario de fácil acceso. Puede parecer que el fondo de emergencia es aburrido o poco sofisticado, pero es la clave para tu estabilidad financiera. Y además, si estás casado, este fondo también beneficia a tu matrimonio. Cuando tienes este fondo en su lugar, tu pareja se sentirá más segura, lo que cambiará su perspectiva sobre ti y sobre la situación financiera de la familia. Es una de las mejores inversiones que puedes hacer, no solo en tu vida financiera, sino en tu relación. El fondo de emergencia convierte una crisis en un simple inconveniente. Si la transmisión de tu auto se descompone y cuesta 2.700 dólares, repararla con un fondo de emergencia disponible, simplemente será un fastidio, pero no un desastre. Si no tienes el dinero, sentirás que el mundo se te viene abajo. Tener este colchón financiero cambia tu vida por completo. Una vez que hayas logrado establecer este fondo, tu enfoque cambia hacia la inversión. En lugar de vivir con la presión de las deudas, ahora empiezas a ver cómo tu dinero trabaja para ti. Es en este punto donde empieza una nueva bola de dinero. Pero esta vez es una bola de dinero que crece y crece. Las inversiones, como el Roth IRA o un plan 401-K, comienzan a generar ingresos sobre ingresos. Cada dólar que inviertes crece exponencialmente y, con el tiempo, puedes alcanzar grandes sumas. La clave es empezar cuanto antes. Un joven que comienza a invertir 100 dólares al mes desde los 25 años hasta los 65, con un rendimiento del 12%, puede acumular una gran cantidad de dinero. Si dejas que el tiempo y los intereses hagan su trabajo, el dinero crece de manera asombrosa. Al final, no es sólo cuánto dinero ahorras, sino cuánto tiempo dejas que crezca. Así que, tanto el Roth IRA como el 401-K son herramientas increíbles que, cuando las utilizas correctamente, pueden hacer que tus inversiones crezcan de manera impresionante. Con estos planes, logras hacer que el dinero que normalmente iría al gobierno a través de impuestos, trabaje para ti. La clave es comenzar cuanto antes y mantener una estrategia de inversión sólida. El ejemplo de Ben y Arthur lo ilustra claramente. Ben comenzó a invertir a los 19 años y dejó de hacerlo a los 27, mientras que Arthur empezó a los 27 y continuó hasta los 65. A pesar de que Arthur invirtió más tiempo y dinero, nunca logró alcanzar el monto que Ben acumuló gracias a comenzar temprano. El poder del interés compuesto es lo que marca la diferencia. Esta es la realidad de las finanzas. Si entiendes estos principios y los aplicas desde joven, puedes cambiar tu futuro financiero. La clave está en empezar ahora, invertir de manera constante y dejar que el tiempo haga el resto. Si piensas que es demasiado tarde para ahorrar, piénsalo de nuevo. No importa cuántos años tengas, mientras estés respirando, aún puedes empezar a mejorar tu situación financiera. No puedes retroceder en el tiempo, pero puedes comenzar donde estés ahora mismo y avanzar desde ahí. Hay personas que han hecho más dinero después de los 50 que en toda su vida previa. Por ejemplo, el coronel Sanders no comenzó a freír pollo comercialmente hasta los 67 años, y la abuela Moses no pintó su primer cuadro hasta los 84, creando más de 1.500 obras de arte, de las cuales 450 las hizo después de cumplir 100 años. Winston Churchill alcanzó muchas de sus mayores realizaciones a los 70. Así que no se acaba hasta que te rindes, y con el dinero es más fácil si empiezas ahora. Al comenzar, debes destinar el 15% de tus ingresos hacia tu jubilación. Una vez que eso esté en marcha, puedes empezar a ahorrar para otros objetivos, como la universidad de tus hijos. En lugar de endeudarte profundamente o comprometer tu fondo de emergencia para costear la universidad, establece una cuenta de ahorros para la educación, ESA, o una cuenta IRA para la educación. Estas cuentas crecen libres de impuestos y permiten ahorrar de manera eficiente. Si, por ejemplo, depositas 2.000 dólares al año en una ESA, esa cantidad puede crecer considerablemente cuando tu hijo alcance los 18 años. Es crucial pensar en el costo de la educación desde que los hijos son pequeños. Sin embargo, no necesitas endeudarte profundamente para enviar a tus hijos a una universidad cara. Recuerda que lo importante no es el diploma, sino el conocimiento que se obtiene y cómo se aplica en el mercado laboral. El aprendizaje continuo es lo que realmente marca la diferencia y es algo que debe fomentarse en todo momento, no solo en la universidad. Además de ahorrar para la educación, también es vital pensar en pagar la hipoteca de tu casa. Si te enfocas en saldar tu casa lo antes posible, podrás liberar una gran cantidad de dinero. Imagina qué podrías hacer si no tuvieras pagos mensuales de hipoteca. Al poner ese dinero en un fondo mutuo cada mes, podrías alcanzar el millón de dólares más rápido de lo que piensas. La clave es comenzar cuanto antes, ya sea ahorrando para la jubilación, para la educación de tus hijos o pagando la casa. Si te enfocas y sigues este camino, tu situación financiera mejorará drásticamente con el tiempo. Imagina qué podrías hacer si no tuvieras pagos. Controlarías tu herramienta más poderosa para construir riqueza. Tu ingreso. Este es el músculo que te permite crear y alcanzar tus objetivos financieros. A menudo escuchamos el mito de que mantener una hipoteca es beneficioso porque puedes deducir los intereses de los impuestos. Sin embargo, es un concepto erróneo. Algunas personas piensan que si pagan su hipoteca, perderán su única deducción fiscal significativa, pero ese razonamiento no tiene sentido cuando lo analizas matemáticamente. Si tienes una hipoteca de 100.000 dólares con un interés del 5%, estarás pagando 5.000 dólares en intereses al año. Si ganas 70.000 dólares anuales y tienes una deducción fiscal de 5.000 dólares, pagarás impuestos sobre 65.000 dólares en lugar de 70.000 dólares. A una tasa impositiva del 25%, estarías ahorrando 1.250 dólares en impuestos. Pero eso no cambia el hecho de que has enviado 5.000 dólares al banco en intereses. En otras palabras, estás enviando 5.000 dólares a la compañía hipotecaria para ahorrar 1.250 dólares en impuestos. Una mejor opción sería pagar tu hipoteca y hacer una donación de 5.000 dólares, obteniendo el mismo beneficio fiscal y sin deuda. Algunas personas argumentan que es mejor pedir prestado todo lo que puedan para invertir el dinero, creyendo que pueden ganar más en las inversiones que lo que les cuesta el préstamo. La teoría suena bien, pero en la práctica, cuando inviertes, debes pagar impuestos sobre las ganancias y no todas las inversiones generan el retorno esperado. Comparar una inversión de bajo riesgo como pagar tu casa con una inversión de mayor riesgo en el mercado no es lo mismo. Es común escuchar a las personas decir que tienen una hipoteca a 30 años, pero que la pagarán en 15 años. Sin embargo, en la realidad, muy pocos lo logran. Las hipotecas a 15 años, en cambio, se pagan en ese tiempo sin excepción. Si compras una casa, hazlo cuando estés libre de deudas y tengas un fondo de foremergencia sólido. Lo ideal es pagarla en efectivo, pero si debes pedir prestado, nunca tomes una hipoteca a más de 15 años y asegúrate de que el pago mensual no sea más de una cuarta parte de tu ingreso neto. 27, mientras que Arthur empezó a los 27 y continuó hasta los 65. A pesar de que Arthur invirtió más tiempo y dinero, nunca logró alcanzar el monto que Ben acumuló gracias a comenzar temprano. El poder del interés compuesto es lo que marca la diferencia. Esta es la realidad de las finanzas. Si entiendes estos principios y los aplicas desde joven, puedes cambiar tu futuro financiero. La clave está en empezar ahora, invertir de manera constante y dejar que el tiempo haga el resto. Si piensas que es demasiado tarde para ahorrar, piénsalo de nuevo. No importa cuántos años tengas, mientras estés respirando, aún puedes empezar a mejorar tu situación financiera. No puedes retroceder en el tiempo, pero puedes comenzar donde estés ahora mismo y avanzar desde ahí. Hay personas que han hecho más dinero después de los 50 que en toda su vida previa. Por ejemplo, el coronel Sanders no comenzó a freír pollo comercialmente hasta los 67 años y la abuela Moses no pintó su primer cuadro hasta los 84, creando más de 1.500 obras de arte, de las cuales 450 las hizo después de cumplir 100 años. Winston Churchill alcanzó muchas de sus mayores realizaciones a los 70. Así que no se acaba hasta que te rindes y con el dinero es más fácil si empiezas ahora. Al comenzar, debes destinar el 15% de tus ingresos hacia tu jubilación. Una vez que eso esté en marcha, puedes empezar a ahorrar para otros objetivos, como la universidad de tus hijos. En lugar de endeudarte profundamente o comprometer tu fondo de emergencia para costear la universidad, establece una cuenta de ahorros para la educación, ESA o una cuenta IRA para la educación. Estas cuentas crecen libres de impuestos y permiten ahorrar de manera eficiente. Si, por ejemplo, depositas 2.000 dólares al año en una ESA, esa cantidad puede crecer considerablemente cuando tu hijo alcance los 18 años. Es crucial pensar en el costo de la educación desde que los hijos son pequeños. Sin embargo, no necesitas endeudarte profundamente para enviar a tus hijos a una universidad cara. Recuerda que lo importante no es el diploma, sino el conocimiento que se obtiene y cómo se aplica en el mercado laboral. El aprendizaje continuo es lo que realmente marca la diferencia y es algo que debe fomentarse en todo momento, no sólo en la universidad. Además de ahorrar para la educación, también es vital pensar en pagar la hipoteca de tu casa. Si te enfocas en saldar tu casa lo antes posible, podrás liberar una gran cantidad de dinero. Imagina qué podrías hacer si no tuvieras pagos mensuales de hipoteca. Al poner ese dinero en un fondo mutuo cada mes, podrías alcanzar el millón de dólares más rápido de lo que piensas. La clave es comenzar cuanto antes, ya sea ahorrando para la jubilación, para la educación de tus hijos o pagando la casa. Si te enfocas y sigues este camino, tu situación financiera mejorará drásticamente con el tiempo. Imagina qué podrías hacer si no tuvieras pagos. Controlarías tu herramienta más poderosa para construir riqueza. Tu ingreso. Este es el músculo que te permite crear y alcanzar tus objetivos financieros. A menudo escuchamos el mito de que mantener una hipoteca es beneficioso porque puedes deducir los intereses de los impuestos. Sin embargo, es un concepto erróneo. Algunas personas piensan que si pagan su hipoteca perderán su única deducción fiscal significativa, pero ese razonamiento no tiene sentido cuando lo analizas matemáticamente. Si tienes una hipoteca de 100.000 dólares con un interés del 5%, estarás pagando 5.000 dólares en intereses al año. Si ganas 70.000 dólares anuales y tienes una deducción fiscal de 5.000 dólares, pagarás impuestos sobre 65.000 dólares en lugar de 70.000 dólares. A una tasa impositiva del 25%, estarías ahorrando 1.250 dólares en impuestos. Pero eso no cambia el hecho de que has enviado 5.000 dólares al banco en intereses. En otras palabras, estás enviando 5.000 dólares a la compañía hipotecaria para ahorrar 1.250 dólares en impuestos. Una mejor opción sería pagar tu hipoteca y hacer una donación de 5.000 dólares, obteniendo el mismo beneficio fiscal y sin deuda. Algunas personas argumentan que es mejor pedir prestado todo lo que puedan para invertir el dinero, creyendo que pueden ganar más en las inversiones que lo que les cuesta el préstamo. La teoría suena bien, pero en la práctica, cuando inviertes, debes pagar impuestos sobre las ganancias y no todas las inversiones generan el retorno esperado. Comparar una inversión de bajo riesgo como pagar tu casa con una inversión de mayor riesgo en el mercado no es lo mismo. Es común escuchar a las personas decir que tienen una hipoteca a 30 años, pero que la pagarán en 15 años. Sin embargo, en la realidad, muy pocos lo logran. Las hipotecas a 15 años, en cambio, se pagan en ese tiempo sin excepción. Si compras una casa, hazlo cuando estés libre de deudas y tengas un fondo de foremergencia sólido. Lo ideal es pagarla en efectivo, pero si debes pedir prestado, nunca tomes una hipoteca a más de 15 años y asegúrate de que el pago mensual no sea más de una cuarta parte de tu ingreso neto. Si un prestamista te ofrece una hipoteca con una tasa ajustable sólo de interés o con una penalidad por pago anticipado, retrocede. No estás listo para comprar una casa bajo esos términos. La idea de que tener una casa resolverá todos tus problemas es una trampa. No te conformes con las convenciones del mundo financiero. Transforma tu forma de pensar. La ignorancia en temas de dinero es una de las principales razones por las que la gente tiene problemas financieros, pero la ignorancia no es lo mismo que falta de inteligencia. Simplemente significa que no sabes cómo hacerlo. Afortunadamente, puedes aprender. Puedes pedir ayuda a contadores públicos o expertos en inversiones, pero al final, debes ser tú quien tome las decisiones sobre tu dinero. Aprender a gestionar tu propio dinero es fundamental para asegurar tu futuro financiero. Cuando busques asesoramiento financiero, asegúrate de que las personas a las que acudes tengan el corazón de un maestro. No estás buscando una niñera ni alguien que tome decisiones por ti. El consejo es importante, pero al final, tú eres responsable de manejar tu vida. Reúnes información y luego tomas tus propias decisiones. No permitas que alguien más lo haga por ti. Una vez que hayas pagado tu casa, cubierto los gastos universitarios de tus hijos y asegurado tu jubilación, solo queda una cosa por hacer. Acumular riqueza y regalarla. En esta etapa, disfrutarás del dinero más que nunca. Verás el mundo desde una perspectiva completamente diferente, una que no sabías que existía. Tu ingreso es tu herramienta más poderosa para generar riqueza. Cuando tomas el control de él, te lanzas hacia nuevas posibilidades. No necesitas ser una celebridad o tener libros exitosos para lograrlo. Gente común, con ingresos promedio, lo hace todo el tiempo. La riqueza no es un escape, es una gran responsabilidad. Si piensas que tu vida mejorará solo por tener dinero, estás equivocado. El dinero solo amplifica lo que ya eres. Si eres generoso y caritativo, el dinero te permitirá tener un impacto aún mayor. Si eres un idiota, solo te convertirás en un idiota más grande con dinero. Con el dinero puedes hacer tres cosas. Disfrutarlo, invertirlo y darlo. Debes hacer las tres. Divertirse con el dinero es importante, pero también debes invertir para el futuro. Sin embargo, la mayor diversión que tendrás con el dinero es cuando lo das. Winston Churchill dijo, ganamos la vida con lo que obtenemos, pero hacemos una vida con lo que damos. Andrew Carnegie, quien fue el hombre más rico en su tiempo, creía que la riqueza sobrante debía ser administrada para el beneficio de los demás. La riqueza es un fideicomiso sagrado que debe ser utilizado para el bien común. Ahora, hay dos cosas importantes que quiero que consideres. Primero, debes cuidar de tu cuerpo. Eres un ser físico y solo tienes un cuerpo, así que cuídalo. No se trata de hacer dietas extremas, simplemente sé consciente de lo que comes y haz ejercicio. Nadie más es responsable de lo que pones en tu boca, solo tú. Segundo, somos seres emocionales. Si has pasado por momentos difíciles en tu vida, es importante que busques ayuda. No lleves el peso emocional de tu pasado solo. Habla con un pastor o un consejero y desahógate. La vida es demasiado corta para cargar con equipaje emocional innecesario. Finalmente, somos seres intelectuales. Alimenta tu mente. Lee todo lo que puedas. La mayoría de las personas no leen después de terminar su educación formal, pero es vital seguir aprendiendo y creciendo. Como dijo Charlie, tremendo Jones. Dentro de cinco años, serás la misma persona que eres hoy, excepto por las personas que conoces y los libros que lees. Puedes cuidar de tu intelecto, alimentar tu mente y crecer. Puedes cuidar de tu cuerpo y también de tus emociones. Pero si solo haces eso, te estás quedando al 75% de tu potencial. Para activar el 100% de tu energía, necesitas conectar el cuarto elemento, lo espiritual. Cuando conectas lo espiritual, activa la alegría, la pasión y la creatividad, transformando por completo los otros tres aspectos de tu vida. El programa de Pasos para bebés está lleno de sentido común y sabiduría bíblica. Es un proceso probado, con millones de personas siguiendo estos pasos, pagando decenas de millones de dólares en deudas. La efectividad del programa no está en duda. La única pregunta que queda es ¿qué vas a hacer tú? No te despiertes en cinco años deseando haber cambiado tu vida. Empieza hoy, porque en el futuro te lo agradecerás. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con alguien que también necesite dar el siguiente paso. Nos vemos en el próximo vídeo.